Partieron, estamos vivos en la delantera, segundo del bosque, tercera Javier Iñe. Chinchepituco pasa al segundo lugar, más abierto queda en el segundo CIMAYOR, este a corta distancia. Más abierto Póquer, tres casi iguales, mantiene, estamos vivos en la delantera, segundo Póquer, tercero CIMAYOR, cuarta Milucina del Arroyo. Quinta Javier Iñe, sexto Chinchepituco, séptimo Chandel. En la curva de los 900, octavo esclavo de ti, novena, ella está conmigo, décima Chia, tres cuerpos, un décimo quedó el bosque. Penúltima Ríe con ganas, último Indy Tuk, comienzan a girar la curva. Póquer por fuera saca ventaja, segundo estamos vivos, tercero CIMAYOR, cuarta Milucina del Arroyo, quinta Javier Iñe. Ingresan a tierra derecha, sexto más abierto, esclavo de ti. Póquer por el centro de la delantera, segundo CIMAYOR, tercero estamos vivos, cuarto se ubicó esclavo de ti. Quinto por el centro, Milucina del Arroyo, sexto ahí está conmigo por los palos, los 400, séptima Javier Iñe. Octavo Chandel, noveno Chinchepituco, décima Chia, CIMAYOR en el primer lugar. Segunda Milucina del Arroyo, tercero Póquer, cuarta ahí está conmigo, quinto esclavo de ti, sexto Chandel. En el séptimo Chinchepituco, octavo Javier Iñe, noveno se ubicó el bosque, aumentó su ventaja, CIMAYOR a cuatro cuerpos. Por fuera atropellando Chandel, por el centro Milucina del Arroyo en el segundo lugar. Muy fácil CIMAYOR y gana CIMAYOR. El segundo Chandel, tercera Milucina del Arroyo en el cuarto, ella está conmigo. Quinto el bosque, sexto esclavo de ti. Octavo Chandel, noveno Chinchepituco, décima Chia. CIMAYOR en el primer lugar, segunda Milucina del Arroyo, tercero Póquer, cuarta ahí está conmigo. Quinto esclavo de ti, sexto Chandel. En el séptimo Chinchepituco, octavo Javier Iñe, noveno se ubicó el bosque, aumentó su ventaja, CIMAYOR a cuatro cuerpos. Por fuera atropellando Chandel, por el centro Milucina del Arroyo en el segundo lugar. Muy fácil CIMAYOR y gana CIMAYOR.